No es una institución más para mí, después de 10 años el tiempo pasa, pero como siempre digo, las obras quedan y eso es lo importante, que se haya trabajado, que todo el pueblo haya aportado y hoy estemos festejando 10 años de una institución que sigue viva y que va creciendo día a día. ¿Recordás aquella reunión en el Colegio Nacional cuando, bueno, el actual presidente te pidió a vos como condición para seguir adelante? Así es, y yo hoy escuchaba a Elsa, fue el 3 de diciembre del año 2006, así hizo en el Colegio Nacional. Ahí fue la primera reunión donde se armó la comisión. Después sí, en el año que dijo Elsa fue cuando se obtuvo la personalidad jurídica y demás, pero el 3 de diciembre del 2006 en el salón de actos del Colegio Nacional se armó la primera comisión y de ahí arrancamos, de ahí arrancamos buscando terreno hasta que apareció esto y bueno, y todo lo que Arellos contó, ¿no? Pero bueno, parece que hubiera sido ayer y la verdad es que uno pasa tan rápido la vida que uno se da cuenta y mira para atrás cuando ve este tipo de cosas, que por lo menos ha dejado un granito de arena en la vida, no pasó, es ha percibido y eso es lo importante, cuando la gente mira para atrás y ve que cuando caminó por la vida ha dejado una huella. Y creo que mucha gente ha dejado huellas en Torkin y por eso tenemos tantas instituciones que hoy se siguen manteniendo. Bueno, a propósito de esto, cuando nace todo esto era casi una utopía, porque inclusive había gente que ni siquiera entendía de qué se trataba, ¿no? Ni yo, ni siquiera entendía de lo que se trataba. Yo pensaba en estos chicos que entraban y digo, bueno, es un descanso para los padres, porque esto era de las 9 de la mañana a las 17 horas, es un descanso para que puedan descansar. No es fácil lo que le toca a veces a los padres vivir con este tipo de situaciones y pensaba que era una especie de guardería, te soy sincero, y con el tiempo me di cuenta que no, las cosas que se lograron acá, cómo fueron avanzando los chicos, me dio otra perspectiva de lo que era el centro de día. La verdad que el personal que tomamos, muy buen personal, muy buena la directora, se lograron muchísimas cosas con chicos que cuando llegaron acá ni siquiera sabían ir al baño solos. Y eso, la verdad que acá se fue trabajando, se fue modificando. Porque de lo que yo pensaba, de una simple guardería para chicos discapacitados, pasó a ser casi una escuela donde muchos aprendieron cosas que realmente hoy día a día lo estamos viendo. Cómo participa el centro de día, cómo interactúa en las instituciones, en los desfiles, en obras de teatro. Así que la verdad que eso me llena de satisfacción, porque no es poca cosa que hayamos logrado eso. Y te vuelvo a repetir, no lo logramos nosotros. Pero lo que yo digo es que la gente de Torquín acompaña siempre. En todas las instituciones donde las cosas se hacen bien, la gente de Torquín sigue colaborando. Más allá de que esté Juan, que esté Pedro, cuando las cosas se ven que se hacen y avanzan, acá están los frutos. Y bueno, eso es lo importante, más allá de quien lo haga. Desde tu sillón del AINES, ahora sí posicionado como intendente, como integrante del nacimiento de esta institución, son pocas las comunidades que tienen este tipo de estructura, este tipo de centro de día o este tipo de hogar de noche. Muy pocas. Y que estén funcionando como funciona esto, muy pocas, te puedo asegurar. Por eso mismo el Estado tiene que estar presente. Porque si no, esto tendría que hacerlo el Estado. Yo siempre digo, no existirían instituciones de este tipo si el Estado estuviera presente. Pero el Estado, como no puede acceder a todo, como no puede acceder a la contención social, como no puede acceder a que los chicos vayan a un deporte, para eso están los clubes. Y por eso el Estado tiene que estar presente, dándole ayuda. No es que uno le da ayuda a las instituciones porque uno trabajó en instituciones. Porque hay que darle la ayuda, porque sin las instituciones intermedias, el Estado solo de por sí no puede hacerlo. Entonces, ¿qué más? Teniendo buenas instituciones que lo hagan, el Estado tiene que estar presente. No hay otra, no hay otra salida. Ojalá algún día el Estado pueda resolver todos los problemas que tenemos en el país y solucionar sin instituciones intermedias. Pero hace muchos, pero muchísimos años, que existen las instituciones y por algo será. Así que, bueno, bienvenido sea que en Torkins tengamos este tipo de institución que es un ejemplo, ya te digo, no solo para el distrito, sino para toda la zona de influencia. Así que, bueno, bienvenido sea que en Torkins tengamos este tipo de instituciones.